35. En su momento, el Salón de los Quinientos fue la sala más grande del mundo. Fue construido en 1494 para la celebración de las juntas del Consiglio Maggiore, el Consejo Mayor de la República, formado por 500 miembros, de ahí su nombre. 36. Algunos años después, a requerimiento de Cosme I, el hombre más poderoso de la península itálica, el Salón fue renovado y ampliado sustancialmente. El arquitecto y supervisor del proyecto fue el gran Giorgio Vasari. 37. En una excepcional proeza de la ingeniería, Vasari hizo elevar el tejado original, para permitir que la luz natural entrara a través de tragaluces por los cuatro costados del Salón. El resultado fue una elegante sala de exposición para algunas de las mejores obras pictóricas y escultóricas de Florencia. 37. Lo primero que a Langdon siempre le llamaba la atención de ese salón era el suelo, que ya indicaba que no se trataba de un espacio convencional. La cuadrícula negra sobre el fondo carmesí confería al amplio espacio, de más de mil metros cuadrados, solidez, profundidad y equilibrio. 38. Langdon levantó la mirada hacia el otro extremo del salón, donde seis dinámicas esculturas, los trabajos de Hércules, se erguían como un grupo de soldados. Ignoró deliberadamente la de Hércules y Diomedes, a menudo denostada, y que representaba sus cuerpos desnudos, enzarzados en un extraño combate de lucha libre, en el que se incluía un agarrón de pene, ante el cual Langdon siempre se encogía de dolor. 39. Más agradable a la vista era el impresionante El genio de la victoria, de Miguel Ángel, que dominaba el nicho central de la pared sur. De casi tres metros de altura, esta escultura fue creada para la tumba del papa ultraconservador Julio II, Il Papa Terribile, un encargo que a Langdon siempre le había parecido irónico, teniendo en cuenta la postura del Vaticano sobre la homosexualidad. 39. La estatua representaba a Tommaso dei Cavalieri, el joven del que Miguel Ángel estuvo enamorado durante gran parte de su vida y a quien dedicó más de trescientos sonetos. 40. No me puedo creer que nunca hubiera estado aquí. Susurró Sienna a su lado, en un tono de voz de repente sereno y reverencial. Esto es hermoso. 40. Langdon asintió y recordó su primera visita a ese espacio, en ocasión de un espectacular concierto de música clásica que había ofrecido la pianista Mariel Keimel. 41. Si bien, originalmente ese majestuoso salón había albergado encuentros políticos privados y audiencias con el gran duque, en la actualidad acogía veladas musicales, conferencias o cenas de gala. 42. Aquí se habían celebrado conferencias del historiador del arte Maurizio Serracini, o eventos plagados de celebridades, como la inauguración del Museo Gucci. 43. A veces Langdon se preguntaba qué le habría parecido a Cosme primero compartir su austero salón privado con presidentes de empresas y modelos. 43. Langdon centró su atención en los enormes murales que decoraban las paredes. Su extraña historia incluía una fracasada técnica experimental de Leonardo da Vinci, que dio como resultado una obra maestra deteriorada, o el enfrentamiento, artístico, alimentado por Pietro Soderini y Maquiavelo, que encararon a dos titanes del Renacimiento, Miguel Ángel y Leonardo, encargándoles murales en paredes opuestas del mismo salón. 43. En ese momento, sin embargo, Langdon estaba más interesado en otra de las rarezas históricas de la sala, Cherca Trova. 44. ¿Cuál es el de Vasari? —preguntó Sienna, mirando los murales. —Casi todos. 45. Langdon sabía que, al renovar la sala, Vasari y sus asistentes lo habían repintado prácticamente todo, desde los murales originales, de las paredes, hasta los 39 paneles que adornaban su célebre techo suspendido. 45. Pero ese de ahí —dijo Langdon, señalando el mural que había a su derecha— es el que hemos venido a ver. La batalla de Marchiano. 45. El tamaño de esa tremenda confrontación militar era descomunal. Quince metros de largo y más de tres pisos de altura, en tonos marrones y verdes. La enorme pintura mostraba una violenta colisión de soldados, caballos, lanzas y estandartes, en una ladera pastoral. —Vasari, Vasari —susurró Sienna. —¿Y en algún lugar de este mural se encuentra su mensaje secreto? Langdon asintió, al tiempo que aguzaba la mirada para localizar el estandarte verde sobre el que el artista había pintado su misterioso mensaje, Cherca Trova. —Desde aquí es casi imposible verlo sin binoculares —dijo él, señalándolo—. Pero en la parte superior de la sección media, justo debajo de las dos granjas que hay, en la ladera de la colina, se puede ver un pequeño estandarte verde y... —Lo veo —exclamó Sienna, señalando el cuadrante superior derecho, justo el lugar exacto. Langdon deseó tener unos ojos más jóvenes. Se acercaron al imponente mural y él levantó la mirada para admirar su esplendor. Al fin habían llegado. El único problema ahora era que no estaba seguro de por qué estaban ahí. Se quedó en silencio un largo rato, contemplando los detalles de la obra maestra de Vasari. Si fracaso, todo será muerte. A sus espaldas se abrió una puerta con un crujido y apareció el conserje con la pulidora de suelo. Sienna le saludó alegremente. El trabajador se los quedó mirando un momento y a continuación cerró la puerta. —No tenemos mucho tiempo, Robert —le urgió Sienna. —Tienes que pensar. ¿Te dice algo la pintura? ¿Recuerdas algo? Langdon examinó la caótica escena bélica. La verdad sólo es visible a través de los ojos de la muerte. Langdon había creído que quizá el mural incluía un cadáver cuyos ojos muertos miraran alguna otra pista en el mismo cuadro, o quizá en algún otro lado de la sala. Lamentablemente, en el mural había docenas de cadáveres, ninguno más destacable que los demás, y ninguno que mirara algún punto en particular. —¿La verdad sólo es visible a través de los ojos de la muerte? Intentó visualizar las líneas que conectaban los cadáveres entre sí, y se preguntó si crearían alguna forma, pero no vio nada. Urgó en las profundidades de su memoria, y la cabeza le comenzó a doler otra vez. En algún lugar, la voz de la mujer del cabello plateado no dejaba de susurrar. —Busca y hallarás. —¿Hallar qué? —quería gritar Langdon. Cerró los ojos y respiró hondo. Estiró varias veces los hombros para relajarlos, e intentó liberar su mente de todo pensamiento consciente, a ver si así fluía sin obstáculos hacia su instinto. —Very sorry. Vasari. Cerca trova. La verdad sólo es visible a través de los ojos de la muerte. Su instinto le dijo que, sin lugar a dudas, se encontraba en el lugar adecuado, y, si bien no sabía muy bien por qué, tenía la sensación de que estaba a punto de encontrar lo que había venido a buscar. El agente Brüder se quedó mirando inexpresivamente los pantalones de terciopelo rojo y la túnica expuestos en la vitrina que tenía delante, y maldijo su suerte en voz baja. Su unidad había registrado toda la galería de los trajes, y no había ni rastro de Langdon y Sienna. —Apoyo para la vigilancia y la intervención —pensó, enojado—, ¿desde cuándo un profesor universitario elude una unidad A-B? ¿Dónde diantres se han metido? —Todas las salidas habían sido bloqueadas —insistió uno de sus hombres—. La única posibilidad es que todavía estén en los jardines. Aunque eso parecía lógico, Brüder tenía el presentimiento de que Langdon y Sienna habían encontrado alguna otra salida. —Vuelva a poner en marcha el dron —soltó Brüder— y diga a las autoridades locales que amplíen la zona de búsqueda al otro lado de las murallas. ¡Maldita sea! Mientras sus hombres se alejaban corriendo, Brüder cogió su teléfono móvil y llamó a la persona a cargo. —Soy Brüder —dijo—. Me temo que tenemos un serio problema. Bueno, en realidad, varios. 36. La verdad sólo es visible a través de los ojos de la muerte. Sienna repitió las palabras para sí, mientras seguía examinando cada centímetro de la brutal escena bélica de Vasari, esperando encontrar algo que le llamara la atención. Por todas partes veía ojos muertos. —¿Cuáles son los que estamos buscando? Se preguntó si lo de los ojos de la muerte sería una referencia a todos los cadáveres, en descomposición, diseminados por toda Europa, a causa de la peste negra. Al menos eso explicaría lo de la máscara de la peste. De repente Sienna recordó una antigua canción infantil. Un anillo rosado, el bolsillo lleno de flores, cenizas, cenizas, todos caemos. De niña solía recitar ese poema, hasta que descubrió que aludía a la gran plaga de Londres de 1665. Al parecer, el anillo rosado era una referencia a las pústulas rosadas de las personas infectadas. Las víctimas llevaban el bolsillo lleno de flores para intentar disimular el olor de sus cuerpos en descomposición, así como el hedor de la ciudad misma, en la que cientos de víctimas morían todos los días, y cuyos cadáveres eran luego incinerados. Cenizas, 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 todos caemos. Por el amor de Dios, dijo Langdon de repente, volviéndose hacia la pared opuesta. Sienna se volvió hacia él. ¿Qué sucede? Es el nombre de una obra de arte que una vez se expuso aquí. Por el amor de Dios. Desconcertada, Sienna observó cómo Langdon cruzaba la sala en dirección a una pequeña puerta de cristal e intentaba abrirla. Estaba cerrada. Acercó entonces la cara al cristal y ahuecó las manos a los lados para poder mirar su interior. Sienna no sabía qué estaba haciendo Langdon, pero esperó que lo hiciera rápido. El conserje había regresado y parecía extrañarle que Langdon estuviera cisgoneando el espacio que había detrás de una puerta cerrada. Sienna volvió a saludarle alegremente. El hombre se limitó a mirarla un largo rato y luego desapareció. Lo estudiólo. En la pared opuesta al mural de Vasari, justo enfrente de las palabras ocultas, cerca trova, y detrás de la puerta de cristal, había una pequeña cámara sin ventanas. Se trataba del estudio secreto de Francesco I, cuyo alto techo abovedado proporcionaba a quienes se encontraban en su interior la sensación de estar dentro de un gigantesco baúl del tesoro. Y, efectivamente, su interior estaba repleto de hermosas obras de arte. Más de treinta pinturas adornaban las paredes y el techo, tan cerca unas de otras, que casi no había espacio vacío. El vuelo de Ícaro, la alegoría de los sueños, Prometeo recibiendo las joyas de la naturaleza. Al ver el deslumbrante espacio a través del cristal, Langdon susurró para sí, los ojos de la muerte. Langdon había estado por primera vez en Lo Estudiolo durante una visita privada a los pasadizos secretos del Palazzo, que había realizado unos pocos años atrás, y se quedó asombrado al descubrir la enorme cantidad de puertas secretas, escaleras y pasajes que había en el edificio, entre los cuales había varios que se ocultaban tras las pinturas de esa cámara. Los pasadizos secretos, sin embargo, no eran lo que acababa de recordar Langdon. Lo que había acudido a su mente era una pieza de arte moderno que había visto una vez allí, por el amor de Dios. Una controvertida obra de Damien Hirst que causó cierto revuelo cuando la expusieron. Se trataba de la reproducción a tamaño real de una calavera humana, hecha de platino, y cuya superficie estaba recubierta con más de ocho mil relucientes diamantes incrustados. El efecto era deslumbrante. Las cuencas de los ojos resplandecían con luz y vida, belleza y horror. Aunque la calavera de diamantes de Hirst hacía tiempo que ya no estaba en Lo Estudiolo, su recuerdo le había dado una idea. —Los ojos de la muerte —pensó—, los de las calaveras deben de contar como tales, ¿no? Las calaveras eran un tema recurrente en el Inferno, de Dante. Era famoso, por ejemplo, el cruento castigo al conde Hugo Lino, sentenciado a devorar eternamente la calavera de un perverso arzobispo en el círculo más bajo del infierno. —¿Estamos buscando una calavera? Langdon sabía que el enigmático Estudiolo había sido construido siguiendo la tradición de los gabinetes de curiosidades. Casi todos sus cuadros tenían bisagras ocultas, y tras ellos se escondían alacenas en las cuales el duque guardaba extraños objetos de su interés. Muestras de minerales raros, hermosas plumas, el fósil de una concha de nautilus e incluso la tibia de un monje decorada con plata repujada. Lamentablemente, Langdon sospechaba que todos los objetos habían sido retirados hacia tiempo, y que él supiera no se había vuelto a exponer ninguna otra calavera, salvo la de Hearst. Sus pensamientos se vieron interrumpidos de golpe por un fuerte portazo procedente del otro extremo de la sala, seguido de unos rápidos pasos que se acercaban a él. —¡Signore! —exclamó una enojada voz. —Il salone non è aperto. Langdon se volvió, y vio, a una empleada del palacio que venía directamente hacia él. Era pequeña, y tenía el cabello castaño y corto. También lucía un avanzado embarazo. La mujer se movía rápida, señalando su reloj. En cuanto estuvo lo bastante cerca como para verle bien, sin embargo, se detuvo de golpe y se llevó la mano a la boca. —¡Profesor Langdon! —exclamó. Parecía avergonzada. —Lo siento mucho. No sabía que estaba aquí. Bienvenido de nuevo. Él se quedó de piedra. Estaba absolutamente seguro de que nunca antes había visto a esa mujer. Treinta y siete. No le había reconocido, profesor. Dijo la mujer, en inglés, con acento italiano. Es por la ropa que lleva. Sonrió afectuosamente y asintió, dándole el visto bueno su traje Brioni. Muy a la moda. Casi parece usted italiano. A Langdon se le había sacado la boca de golpe, pero se las arregló para sonreír con educación cuando la mujer llegó a su lado. —Buenos días —dijo, vacilante—. ¿Cómo está? Ella se rió y se llevó las manos a la barriga. Agotada. La pequeña Catalina ha estado toda la noche dando patadas. La mujer echó un vistazo alrededor de la sala, desconcertada. —¿Y el duomino no mencionó que fuera a regresar usted hoy? ¿También él está aquí? La mujer apareció, advertir la confusión de Langdon, y tras soltar una risa ahogada, añadió. —No pasa nada. ¿Todo el mundo en Florencia le llama así? A él no le importa. ¿Ha sido él quien le ha dejado pasar? —Así es —dijo Sienna, acercándose desde el otro lado de la sala. —Pero tenía un desayuno. Nos ha dicho que a usted no le importaría que echáramos un vistazo. Al llegar junto a ellos, extendió la mano con entusiasmo. —Soy Sienna, la hermana de Robert. —La mujer le dio un apretón de manos exageradamente oficial. —Yo soy Marta Álvarez. —Qué suerte la suya poder contar con el profesor Langdon de guía privado. —Sí —dijo Sienna, apenas disimulando un moín. —¿Están listo? Hubo un incómodo silencio durante el cual la mujer examinó a Sienna. —Es curioso —dijo finalmente. —No encuentro ningún parecido entre ambos, excepto, quizá, en la altura. —Ahora o nunca —pensó Langdon, temiendo que les pillara. —Marta —la interrumpió, esperando haber oído bien su nombre. —Lamento molestarle, pero, bueno, supongo que ya se puede imaginar por qué estoy aquí. —En realidad, no —respondió ella, entornando los ojos. —No tengo la menor idea de qué está haciendo usted aquí. A Langdon se le aceleró el pulso, y durante el desagradable silencio que hubo a continuación, temió lo peor. De repente, sin embargo, Marta sonrió y soltó una carcajada. —Estoy bromeando, profesor. Claro que imagino por qué ha regresado. No tuvo suficiente con la hora que anoche pasó ahí arriba, con el duomino, y ahora ha regresado para enseñársela a su hermana. ¿No es así? —La verdad, todavía no sé por qué la encuentra tan fascinante. —Así es —dijo Langdon—, si no es ninguna molestia, me encantaría enseñársela a Sienna. Marta levantó la mirada hacia el balcón del segundo piso y se encogió de hombros. —No hay ningún problema. Justo ahora iba hacia allí. Con el corazón latiéndole con fuerza, Langdon levantó la mirada hasta el balcón del segundo piso, que había al fondo de la sala. Anoche estuve ahí arriba. No recordaba nada. Sabía que, además de estar exactamente a la misma altura que las palabras «cherca trova», el balcón también servía de entrada al museo del palazzo, que siempre visitaba cuando iba allí. Marta estaba a punto de conducirlos al otro lado de la sala, cuando de repente se detuvo, y como si se lo hubiera pensado mejor, dijo. —Pero, profesor, ¿estás seguro de que no prefiere enseñarle a su encantadora hermana algo un poco menos lúgubre? Langdon no tenía ni idea de cómo responder a eso. —¿Vamos a ver algo lúgubre? —preguntó Sienna. —¿Qué es? —No me lo ha dicho. Marta sonrió ligeramente y se volvió hacia Langdon. —Se lo digo yo, prefiere hacerlo usted, profesor. Langdon se apresuró a aprovechar la oportunidad. —O no, Marta. Hágalo usted misma, por favor. Ella se volvió hacia Sienna y comenzó a hablar con calma. —No sé lo que le ha contado su hermano, pero vamos al museo a ver una máscara muy especial. Sienna abrió los ojos como platos. —¿Qué tipo de máscara? —¿Una de esas tan feas que llevan aquí en carnaval? —Buen intento —dijo Marta. —Pero no. No es una máscara de la peste. Es algo muy distinto. Se trata de una máscara mortuoria. Langdon dejó escapar un grito ahogado, y Marta le reprendió con la mirada. Pensaba que lo había hecho para asustar a su hermana. —No haga caso a su hermano —dijo. Las máscaras mortuorias eran una práctica muy extendida en el siglo XVI. Básicamente consisten en una máscara de yeso del rostro de alguien, hecha momentos después de su fallecimiento. —Una máscara mortuoria. Langdon tuvo el momento de mayor claridad desde que se había despertado en Florencia. —El inferno, de Dante. Cerca trova. Mirar a través de los ojos de la muerte. La máscara. —¿Y qué rostro se utilizó para hacer la máscara? —preguntó Sienna. Langdon le puso una mano en el hombro y le contestó lo más serenamente que pudo. Un famoso poeta italiano llamado Dante Alighieri. Treinta y ocho. Las olas del mar Adriático mecían el mendáquium y el sol brillaba con fuerza en sus cubiertas. El preboste vació su segundo whisky y miró por la ventana de su despacho. Se sentía cansado. Las noticias de Florencia no eran buenas. Quizá fuera porque hacía mucho tiempo que no probaba el alcohol, pero se sentía extrañamente desorientado e impotente, como si el barco hubiera perdido el motor y estuviera a merced de la marea. Esa sensación le resultaba desconocida. En su mundo siempre había contado con una brújula fiable, el protocolo, que nunca había dejado de indicarle el camino. Era lo que le permitía tomar decisiones difíciles sin echar jamás la vista atrás. Era el protocolo lo que había requerido la desautorización de Valenza, y él la había llevado a cabo sin la menor vacilación. Ya me encargaré de ella cuando esta crisis haya pasado. Era el protocolo lo que requería que supiera lo menos posible sobre sus clientes. Había decidido, hacía mucho, que el consorcio carecía de responsabilidad ética para juzgarlos. Ofrecer el servicio. Confiar en el cliente. No hacer preguntas. Al igual que los directores de la mayoría de las empresas, el prevoste simplemente ofrecía sus servicios con la presunción de que serían implementados dentro del marco de la ley. Al fin y al cabo, no era responsabilidad de Volvo asegurarse de que las madres condujeran con cuidado en las zonas escolares, ni tampoco se podía culpar a Dell por el hecho de que alguien utilizara uno de sus ordenadores para piratear una cuenta bancaria. En ese momento, con todo lo que estaba pasando, el prevoste maldijo para sí el contacto que le había sugerido que se hiciera cargo de ese cliente. Esfuerzo mínimo y dinero fácil, le había asegurado. Se trata de un hombre brillante, una estrella en su campo, y es absurdamente rico. Sólo quiere desaparecer durante uno o dos años. Necesita estar un tiempo fuera de la vista de todo el mundo para trabajar en un proyecto importante. Tras darle muchas vueltas, el prevoste aceptó. Las recolocaciones por períodos largos siempre suponían dinero fácil y él confiaba en el instinto de su contacto. Efectivamente, el trabajo había sido muy sencillo. Hasta la semana anterior, claro. A raíz del caos creado por ese cliente, el mismo prevoste se encontraba dando vueltas alrededor de una botella de whisky y contando los días para que el compromiso que les unía a ese hombre llegara a su fin. El teléfono de su escritorio sonó, y el prevoste vio que se trataba de Knowlton, uno de sus principales facilitadores. —Sí —contestó. —Señor —comenzó a decir Knowlton. La intranquilidad era patente en su voz. —Odio molestarle con esto, pero, como sabe, mañana está programado el envío a los medios de un vídeo. —Sí —contestó el prevoste. —¿Lo ha dejado preparado? —Sí, pero creo que sería mejor que lo viera antes de hacer nada con él. El prevoste se quedó un momento callado, desconcertado por el comentario. ¿Acaso nos menciona o compromete de algún modo? —No, señor. Pero el contenido es bastante perturbador. El cliente aparece en él y dice que... —No diga nada más. Ordenó el prevoste, escandalizado por el hecho de que un facilitador, experimentado, se atreviera a sugerir siquiera una infracción tan clara del protocolo. El contenido es irrelevante. —Diga lo que diga, el vídeo habría sido distribuido con o sin nuestra ayuda. El cliente podría haberlo hecho electrónicamente. Pero nos contrató. Nos pagó. Confió en nosotros. —Sí, señor. Su trabajo no consiste en ser crítico de cine. Le reprendió el prevoste. Sino en mantener promesas. Hágalo. En el Ponte Vecchio, Vallenza seguía examinando cientos de rostros de turistas. Había permanecido alerta y estaba segura de que Langdon todavía no había pasado, pero ya no oía el dron. Eso quería decir que ya no era necesario. Brüder debe de haberlo atrapado. A regañadientes empezó a considerar la sombría perspectiva de una amonestación del consorcio. O algo peor. Vallenza volvió a pensar en los dos agentes que habían sido desautorizados. Nunca había vuelto a saber nada de ellos. Seguramente están trabajando en otro campo. Se dijo para tranquilizarse. Pero no pudo evitar preguntarse también si no sería mejor dirigirse a las colinas de la Toscana, desaparecer y utilizar sus conocimientos para construirse una nueva vida. Pero, ¿durante cuánto tiempo podré esconderme de ellos? Incontables objetivos habían aprendido de primera mano que cuando uno se encontraba en el punto de mira del consorcio, la privacidad no era más que una ilusión. Era sólo cuestión de tiempo. —¿De verdad mi carrera va a terminar así? Se preguntó, incapaz de aceptar todavía que sus doce años en la organización hubieran llegado a su fin por una serie de desafortunados incidentes. Durante un año había atendido las necesidades del cliente de ojos verdes. No fue culpa mía que se suicidara arrojándose al vacío. Y sin embargo ahora parece que estoy cayendo con él. Su única posibilidad de redención pasaba por ser más astuta que Brüder. Pero desde el principio había sabido que las probabilidades de éxito eran remotas. Anoche tuve mi oportunidad y fallé. Cuando ya volvía de mala gana a su motocicleta, oyó un sonido a lo lejos, un zumbido agudo que le resultaba familiar. Desconcertada, levantó la mirada. Para su sorpresa, el dron, de reconocimiento, volvía a estar en el aire, esta vez en el extremo más lejano del Palazzo Pitti. Vallenza observó cómo el pequeño artilugio comenzaba a dar vueltas desesperadamente sobre el edificio. Eso sólo podía significar una cosa. Todavía no han capturado a Langdon. ¿Dónde demonios estará? El penetrante zumbido despertó de nuevo a la doctora Elisabeth Shinsky de su delirio. ¿El dron vuelve a estar en el aire? Pensaba que... Se removió en el asiento trasero de la furgoneta, donde el mismo agente de antes seguía sentado a su lado. Luego volvió a cerrar los ojos, presa del dolor y de las náuseas. Pero lo que más sentía, sin embargo, era miedo. El tiempo se está agotando. A pesar de que su enemigo se había suicidado, arrojándose al vacío, en sus sueños, ella todavía podía ver su silueta, sermoneándola en la oscura sala del Consejo de Relaciones Exteriores. Es imperativo que alguien haga algo. Había declarado con un fulgor en sus ojos verdes. Si no lo hacemos nosotros, ¿quién? Si no ahora, ¿cuándo? Elisabeth sabía que debería haberlo detenido entonces, cuando tuvo la oportunidad. Nunca olvidaría ese día. Tras salir apresuradamente de la reunión, recorrió Manhattan en dirección al Aeropuerto Internacional JFK. Deseosa de saber quién era este maníaco, mientras iba en la parte trasera de la limusina, cogió su teléfono móvil y miró la fotografía que le había hecho. Cuando la vio, no pudo evitar un grito ahogado. La doctora Elisabeth Szynski sabía muy bien quién era ese hombre. La buena noticia era que sería muy fácil localizarlo. La mala, que era un genio en su campo y una persona muy peligrosa, si se lo proponía. Nada es más creativo o destructivo que una mente brillante con un propósito. Cuando llegó al aeropuerto, treinta minutos después de la reunión, llamó a su equipo e hizo que lo incluyeran en las listas de bioterroristas de las agencias más relevantes, CIA, CDC y ECDC, y todas sus organizaciones filiales alrededor del mundo. —Esto es todo lo que puedo hacer hasta que llegue a Ginebra —pensó. Agotada, se dirigió al mostrador de facturación con su equipaje y le mostró a la empleada de la aerolínea su pasaporte y su billete. —Oh, doctora Szynski —dijo la empleada con una sonrisa—, un caballero muy amable acaba de dejar un mensaje para usted. —¿Cómo dice? Elisabeth no sabía de nadie que tuviera acceso a la información de su vuelo. —Un señor muy alto, con los ojos verdes. —Dijo la empleada. —A Elisabeth se le cayó la bolsa de las manos. —¿Está aquí? —¿Cómo? Se dio la vuelta y miró los rostros de los demás pasajeros. —Ya se ha ido —dijo la empleada. —Pero nos ha pedido que le diéramos esto. Y le entregó a Elisabeth un papel de carta doblado. Temblando, Elisabeth desdobló el papel y leyó la nota manuscrita. Era una famosa cita inspirada en la obra de Dante Alighieri. Los lugares más oscuros del infierno están reservados para aquellos que mantienen su neutralidad en épocas de crisis moral. —Treinta y nueve. Marta Álvarez se quedó mirando la empinada escalera que conducía al Museo de la Segunda Planta. —Possofacherla. Se dijo a sí misma. —Puedo hacerlo. Como administradora de Arte y Cultura en el Palazzo Vecchio, Marta había subido incontables veces esa escalera. Últimamente, sin embargo, embarazada de más de ocho meses, le resultaba mucho más dura. —Marta, ¿está segura de que no prefieres coger el ascensor? Robert Langdon parecía preocupado, y señaló un pequeño montacargas cercano que habían instalado en el Palazzo para los visitantes minusválidos. María agradeció su oferta con una sonrisa, pero negó con la cabeza. —Como le comenté anoche, mi médico dice que el ejercicio es bueno para el bebé. Además, profesor, sé que es usted claustrofóbico. Langdon se mostró extrañamente sorprendido por su comentario. —Ah, es verdad. Se me había olvidado que lo mencioné. —¿Ha olvidado que lo mencionó? Pensó Marta. Lo hizo ayer mismo, y me contó con todo detalle el incidente de su infancia que le provocó la fobia. La noche anterior, mientras el acompañante de Langdon, el obeso Duomino, subía con el ascensor, el profesor lo hizo a pie con Marta. De camino le contó con todo detalle la caída en un pozo abandonado que le había provocado ese miedo paralizador que desde entonces sentía por los espacios estrechos. Con el balanceo de la coleta rubia de la hermana del profesor ante ellos, ahora Langdon y Marta ascendieron la escalera poco a poco, deteniéndose varias veces para que ella pudiera recobrar el aliento. —Me sorprende que quiera volver a ver la máscara —dijo ella—. De todas las piezas que hay en Florencia, ésta podría considerarse una de las menos interesantes. Langdon se encogió de hombros evasivamente. Más que nada, he regresado para que Sienna pueda verla. Por cierto, gracias por dejarnos entrar otra vez. No hay de qué. La reputación de Langdon habría bastado la noche anterior para persuadir a Marta de que le abriera la galería, pero el hecho de que fuera acompañado de Il Duomino no le dejó otra opción. El hombre, conocido como Il Duomino, Iñazio Busoni, era toda una institución en el mundo cultural de Florencia. Director, desde hacía mucho tiempo, del Museo dell'Opera, del Duomo. Iñazio supervisaba todos los aspectos del edificio histórico más prominente de la ciudad, el Duomo, la enorme catedral cuya cúpula roja dominaba tanto la historia como el perfil de la ciudad. Su pasión por el edificio, junto con su peso de casi ciento ochenta kilos y su rostro siempre colorado, habían propiciado que recibiera el cariñoso apelativo de Il Duomino, la pequeña cúpula. Marta no tenía ni idea de cómo se habían conocido los dos hombres, pero Il Duomino la había llamado el día anterior por la tarde y le había dicho que quería ir con un conocido a hacer una visita privada a la Máscara Mortuoria de Dante. Cuando descubrió que el misterioso invitado era el famoso simbólogo e historiador del arte Robert Landon, Marta se sintió entusiasmada ante la oportunidad de guiar a esos dos hombres tan famosos a la galería del Palazzo. Al llegar a lo alto de la escalera, Marta se detuvo con los brazos en jarras para recobrar el aliento. Sienna ya se había asomado al balcón. —Mi vista favorita de la sala —dijo Marta, todavía jadeante—. Desde aquí se tiene una perspectiva completamente distinta de los murales. Supongo que su hermano ya le ha explicado lo del misterioso mensaje oculto en ese de ahí, ¿verdad? —dijo, y señaló la batalla di Marchiano. Sienna asintió con entusiasmo. —Cherca trova. Marta se fijó entonces en Langdon mientras él también echaba un vistazo a la sala desde el balcón, y no pudo evitar advertir que no tenía el mismo buen aspecto de la noche anterior. El nuevo traje le quedaba bien, pero necesitaba un afeitado, y su rostro parecía pálido y fatigado. Además, esa mañana el pelo se le veía apelmazado, como si todavía no se hubiera duchado. Marta se volvió hacia el mural antes de que el profesor se diera cuenta de que le estaba mirando. —Estamos prácticamente a la misma altura que el mensaje —dijo Marta. —Desde aquí casi se pueden ver las palabras. A la hermana de Langdon parecía darle igual el mural. —Hábleme de la máscara mortuoria de Dante. —¿Por qué está en el Palazzo Vecchio? —Se nota que son hermanos —pensó Marta, rezunfuñando para sí y sin comprender la fascinación que los dos sentían por esa máscara. Aunque, claro, debía reconocer que su historia era extraña, sobre todo la más reciente, y Langdon no era el primero en mostrar una fascinación casi maníaca por ella. —Bueno, dígame, ¿qué sabe sobre Dante? La hermosa rubia se encogió de hombros. Básicamente lo que todo el mundo aprende en la escuela. Es un poeta que se hizo famoso por ser el autor de la Divina Comedia, que describe su viaje imaginario a través del infierno. —Parcialmente correcto —respondió Marta. En su poema Dante consigue salir del infierno, atraviesa el purgatorio y al final llega al paraíso. Si alguna vez lee la Divina Comedia, comprobará que su viaje está dividido en esas tres partes —inferno, purgatorio, paradiso. Marta les indicó que la siguieran en dirección a la entrada del museo. La razón por la que la máscara se encuentra en el Palazzo Vecchio, sin embargo, no tiene nada que ver con la Divina Comedia, sino con la biografía de Dante. Adoraba a Florencia tanto como una persona puede adorar una ciudad. A pesar de ser un florentino muy prominente y poderoso, hubo un cambio de poder, y como él había apoyado el bando equivocado, le desterraron y le prohibieron que regresara. Marta se detuvo para recobrar el aliento. Ya estaban cerca de la entrada del museo. Con los brazos de nuevo en jarras, echó la espalda hacia atrás y siguió hablando. —Algunas personas aseguran que el exilio es la razón por la que su máscara mortuoria tiene un aspecto tan triste. Pero yo prefiero otra teoría. Soy un poco romántica, pero creo que su melancólica expresión se debe a una mujer. Dante se pasó toda la vida desesperadamente enamorado de Beatrice Portinari. Por desgracia, ella se casó con otro hombre, lo cual significa que él no sólo tuvo que vivir alejado de su querida Florencia, sino también de la mujer a la que amaba. Su devoción por Beatrice se convirtió en un tema central de la divina comedia. —Interesante. Dejo Siena en un tono que sugería que no le había prestado la más mínima atención. Sin embargo, todavía no me ha quedado claro por qué la máscara mortuoria se encuentra en este palazzo. A Marta la insistencia de la joven le pareció inusual y Rayana en la descortesía. —Bueno, Siena. Prosiguió Marta, poniéndose de nuevo en marcha. Cuando Dante murió todavía tenía prohibido entrar en Florencia, de modo que lo enterraron en Rávena. Pero, como el cuerpo de su verdadero amor, Beatrice, estaba en Florencia, y Dante amaba tanto esta ciudad, traer su máscara mortuoria aquí se consideró un generoso tributo al poeta. —Comprendo —dijo Siena—, ¿y por qué eligieron este edificio en particular? El Palazzo Vecchio es el símbolo más antiguo de Florencia, y en la época de Dante era el corazón de la ciudad. De hecho, en la catedral hay un famoso cuadro en el que aparece el poeta fuera de las murallas, y en el que al fondo se puede ver la torre del Palazzo. En cierto modo, acoger aquí la máscara mortuoria de Dante es un modo de permitirle regresar al fin a casa. —Un bonito gesto —dijo Siena, aparentemente satisfecha. —Gracias. Marta llegó junto a la puerta del museo y llamó tres veces. —Son oío, Marta. Buongiorno. Se oyó un ruido de llaves al otro lado, y luego la puerta se abrió. Un guardia ya mayor sonrió a la mujer y miró la hora. —He un po' presto —dijo con una sonrisa. —Temprano. —A modo de explicación, Marta señaló a Langdon, y de inmediato al guardia se le iluminó el rostro. —Signore. Ventornato. —Grache. Respondió Langdon cordialmente cuando el guardia les hizo pasar. Atravesaron un pequeño vestíbulo en el que el guardia desactivó un sistema de seguridad y abrió una segunda puerta más gruesa. Luego se hizo a un lado, y con un amplio movimiento de brazo les indicó que pasaran. —Eco il museo. Marta le dio las gracias con una sonrisa y condujo a los invitados al interior. Originalmente, el espacio que ahora ocupaba el museo había sido diseñado para albergar las oficinas gubernamentales, lo cual significaba que, en vez de amplias galerías, consistía en un laberinto de salas de reducido espacio y pasillos que circundaban la mitad del edificio. —La máscara mortuoria de Dante está a la vuelta de esa esquina —le dijo Marta a Siena. —Se exhibe en un estrecho espacio llamado Lándito, que en esencia es un corredor que une dos salas más grandes. La máscara está dentro de una vieja vitrina que la mantiene oculta hasta que uno se encuentra a su altura. Por esta razón, muchos visitantes pasan de largo sin ni siquiera verla. Langdon aceleró el paso e iba con la mirada al frente, como si la máscara ejerciera un extraño poder sobre él. Marta le dio un leve codazo a Siena y susurró. —Está claro que a su hermano no le interesan ninguna de las otras piezas, pero ya que está usted aquí, no debería perderse nuestro busto de Maquiavelo o el globo terráqueo que se exhibe en la sala de los mapas geográficos, el Mapa Mundi. Siena asintió con educación y siguió adelante, también con la mirada al frente. Marta apenas podía mantener su paso. Al llegar a la tercera sala, se había quedado un poco rezagada y al final se detuvo. —¿Profesor? —exclamó jadeante. —¿No le gustaría enseñar a su hermana otras piezas de la galería antes de ver la máscara? Langdon se volvió hacia ella. Parecía distraído, como si tuviera la mente puesta en un lugar muy lejano. —¿Cómo dice? Casi sin aliento, Marta señaló una vitrina cercana. Uno de los primeros ejemplares impresos de la Divina Comedia. Al advertir que la mujer se secaba el sudor de la frente e intentaba recobrar el aliento, Langdon se sintió muy avergonzado. —Oh, Marta, discúlpeme. Por supuesto que nos encantaría echarle un rápido vistazo al texto. Langdon se acercó a Marta, quien les guió hasta la antigua vitrina. En su interior había un gastado libro de piel abierto en una ornamentada portadilla. Divina Comedia. Dante Alighieri. Increíble. Manifestó Langdon sorprendido. Reconozco el frontispicio. No sabía que aquí había un ejemplar original de la edición Numeister. —Claro que lo sabe, pensó Marta desconcertada. Se lo mostré anoche. A mediados del siglo XV se apresuró a explicarle Langdon a Siena. Johann Numeister realizó la primera edición impresa de esta obra. Imprimió varios cientos de copias, pero sólo una docena han sobrevivido. Son muy raras de ver. Marta pensó entonces que quizá Langdon se había estado haciendo el tonto para poder fardar ahora ante su hermana pequeña. Le pareció una presuntuosidad impropia de un profesor con reputación de humilde académico. —Este ejemplar es un préstamo de la biblioteca laurenciana —explicó Marta. Si usted y Robert todavía no la han visitado, deberían hacerlo. Tienen una espectacular escalera diseñada por Miguel Ángel que conduce a la primera sala de lectura pública del mundo. Los libros estaban encadenados a los asientos para que nadie se los pudiera llevar. Aunque, claro, muchos de esos ejemplares eran los únicos que había en el mundo. —Increíble —dijo Siena, con la mirada puesta en el fondo del museo. —¿Y la máscara también está por aquí? —¿A qué viene tanta prisa? Marta todavía necesitaba otro minuto para recobrar el aliento. —Sí, pero quizá les interese esto. —Señaló una pequeña escalera que había al otro lado de una alcoba y que desaparecía en el techo. Esa escalera conduce a una plataforma que hay sobre las vigas del Salón de los Quinientos y desde donde se puede ver el famoso techo suspendido de Vasari desde arriba. —No tengo ningún inconveniente en esperarles aquí, si quieren... —Por favor, Marta —le interrumpió Siena—, me gustaría ver la máscara. Vamos algo justos de tiempo. Marta se quedó mirando a la guapa joven con perplejidad. ¿No le gustaba la moderna costumbre de que los desconocidos se llamaran entre sí por el nombre de Pila? —Soy la señora Álvarez. La amonestó en silencio. —Y le estoy haciendo un favor. —Está bien, Siena —dijo Marta con sequedad—, la máscara está por aquí. No perdió más tiempo en explicaciones y se limitó a llevarlos por la serpenteante sucesión de galerías que conducía a la máscara. La noche anterior, Langdon e Il Duomino se habían pasado una hora en el estrecho ándito, contemplándola. Intrigada por la curiosidad de los hombres por la pieza, Marta les había preguntado si su fascinación estaba relacionada de algún modo con la inusual serie de acontecimientos que habían rodeado la máscara durante el último año. Langdon e Il Duomino se mostraron reservados al respecto y no llegaron a contestarle. Ahora, mientras se cercaban al ándito, Langdon comenzó a explicarle a su hermana el proceso de creación de una máscara mortuoria. Su descripción, apreció Marta, era absolutamente correcta, y no como la falsa afirmación de que no había visto nunca el raro ejemplar de la divina comedia que se exhibía en el museo. —Al poco de morir —explicó Langdon—, se cubre el rostro del fallecido con aceite de oliva y luego se le aplica en la piel de la cara una capa de yeso líquido hasta cubrirlo todo, boca, nariz, ojos, desde el nacimiento del cabello hasta el cuello. Una vez endurecido, este yeso se retira fácilmente y se utiliza de molde para hacer réplicas detalladas del rostro del fallecido. Esta práctica se solía llevar a cabo para conmemorar personas eminentes y de talento excepcional. Así, por ejemplo, existen máscaras mortuorias de gente como Dante, Shakespeare, Voltaire, Tasso o Kitz, entre muchos otros. —Y por fin hemos llegado —anunció Marta al llegar al ándito. Se hizo a un lado y les indicó a Langdon y a su hermana que entraran primero. —La máscara está en la vitrina de la pared izquierda. Les pido, por favor, que permanezcan detrás del cordón de seguridad. —Gracias. Sienna entró en el estrecho pasillo, se dirigió a la vitrina y miró en su interior. Al instante abrió los ojos como platos y se volvió hacia Robert con expresión de pánico. Marta había visto esa reacción miles de veces. La visión de la siniestra faz arrugada, de nariz aguileña, y con los ojos cerrados sobresaltaba a muchos visitantes. Langdon se acercó a Sienna. Al llegar a su lado echó un vistazo a la vitrina e inmediatamente retrocedió con expresión de sorpresa. Marta dejó escapar un leve gruñido. —¡Qué es ayer acto! Sin embargo, cuando al fin se acercó y miró, también ella dejó escapar un grito ahogado. —¡Oh, mi odio! Marta Álvarez esperaba encontrarse ante el familiar rostro de Dante. En vez de eso, lo único que veía era el interior de satén rojo y el gancho del que siempre colgaba la máscara. Horrorizada, se llevó una mano a la boca y se quedó mirando la vitrina vacía. Notó que se le aceleraba la respiración y tuvo que agarrarse a uno de los postes del cordón de seguridad para no caer. Finalmente, apartó la mirada de la vitrina vacía y se volvió hacia los guardias nocturnos de la entrada principal. —¡La máscara de Dante! —gritó como una loca—. ¡La máscara de Dante es parita! Cuarenta. Marta Álvarez comenzó a temblar ante la vitrina vacía. Esperaba que la tirantez que se extendía por su abdomen se debiera al pánico y no fueran contracciones. La máscara de Dante ha desaparecido. Los dos guardias de seguridad habían llegado al ándito y, al ver que la máscara no estaba, se habían puesto inmediatamente en marcha. Uno se había dirigido a toda prisa a la sala de vigilancia para revisar la grabación de las cámaras de la noche anterior, y el otro acababa de denunciar por teléfono el robo a la policía. La policía ribera tra veinte minuti. Le dijo el guardia a Marta al colgar el teléfono. —¿Veinte minutos? —exclamó. —Acaban de robar una importante obra de arte. El guardia le explicó que, al parecer, en esos momentos había una crisis muy seria y la mayoría de los agentes de policía de la ciudad estaban lidiando con ella y que intentarían encontrar a alguien que se acercara a tomarles declaración. —¿Qué cosa potreve ser Chidipiú grave? —protestó Marta. —¿Qué puede ser más grave? Langdon y Siena intercambiaron una mirada de inquietud, y Marta creyó que sus dos invitados estaban sufriendo una sobrecarga sensorial. Normal. Habían ido a echar un rápido vistazo a la máscara y estaban siendo testigos de las consecuencias del robo de una importante obra de arte. De algún modo, la noche anterior, alguien se las había arreglado para acceder a la galería y había robado la máscara mortuoria de Dante. Marta sabía que podrían haber robado otras obras mucho más valiosas que había en el museo, de modo que todavía podía considerarse afortunada. Aún así, se trataba del primer robo en la historia del centro. Ni siquiera conozco el protocolo. De repente se sintió débil y tuvo que apoyarse otra vez en uno de los postes del cordón de seguridad. Concernados, los dos guardias de seguridad le detallaron a Marta todos sus movimientos y los acontecimientos de la noche anterior. Alrededor de las diez, apareció ella con Il Duomino y Langdon. Al cabo de un rato, los tres volvieron a salir juntos. Los guardias cerraron las puertas, reactivaron la alarma y que ellos supieran, nadie más había entrado o salido de la galería desde ese momento. Imposible, le reprendió Marta, en italiano. Cuando nos fuimos, la máscara todavía estaba en la vitrina, así que obviamente, alguien entró después en la galería. Los guardias se encogieron de hombros, estupefactos. Noy, no habíamos visto nessuno. Mientras llegaba la policía, Marta se dirigió a la sala de vigilancia, tan rápidamente como le permitía su cuerpo. Langdon y Sienna fueron tras ella. —La grabación de las cámaras de seguridad nos mostrará quién estuvo aquí anoche —pensó Marta. A tres manzanas de ahí, en el Ponte Vecchio, Valenza se ocultó en las sombras al ver a una pareja de agentes de policía que avanzaba entre la gente preguntando y mostrándole a todo el mundo una fotografía de Langdon. Cuando estaban cerca, Valenza pudo oír el rutinario aviso de la central a todas las unidades que emitió una de sus radios. Fue breve y en italiano, pero ella entendió lo esencial. Cualquier agente disponible en la zona del Palazzo Vecchio debía acudir al Museo del Palacio. Los agentes apenas parpadearon, pero Valenza aguzó rápidamente el oído. —¿Y el Museo del Palazzo Vecchio? La debacle de la noche anterior, el fiasco que había destruido su carrera, había tenido lugar en los callejones cercanos al Palazzo Vecchio. El italiano y las interferencias hicieron casi ininteligible el resto del boletín, salvo dos palabras que oyó con toda claridad. El nombre Dante Alighieri. De inmediato todo su cuerpo se tensó. —¿Dante Alighieri? No podía tratarse de una coincidencia. Dio media vuelta y localizó la torre almenada del Palazzo Vecchio, entre los tejados de los edificios que lo rodeaban. —¿Qué debe haber sucedido en el museo? —se preguntó. —¿Y cuándo? Dejando a un lado los detalles, Valenza había sido analista de campo el tiempo suficiente para saber que las coincidencias son mucho menos comunes de lo que la mayoría de la gente piensa. —¿El Museo del Palazzo Vecchio? —¿Y Dante? —Eso tenía que estar relacionado con Langdon. Valenza ya sospechaba que el profesor regresaría al centro de la ciudad. Tenía sentido. Allí era donde estaba la noche anterior cuando todo comenzó a irse a pique. Se preguntó si Langdon habría regresado a la zona del Palazzo Vecchio para encontrar lo que fuera que estaba buscando. De lo que sí estaba segura era que no había ido a través de este puente. Había muchos otros que conducían al centro, aunque lo cierto era que parecían estar demasiado lejos para ir a pie desde los jardines Bóboli. Valenza vio entonces un bote de remos con cuatro hombres que en ese momento pasaba por debajo del puente. En el casco se podía leer Società Canottieri Firenze, Florence Rowning Club. Sus llamativos remos de color rojo y blanco subían y bajaban al mismo tiempo. —¿Había cruzado Langdon el río en un bote? Parecía improbable, y sin embargo algo le decía que el aviso de la policía acerca del Palazzo Vecchio era una pista que debía seguir. —¡Saquen sus cámaras, per favore! —dijo una mujer en inglés con fuerte acento italiano. Valenza se volvió y vio el pompón naranja del bastón de una guía turística que trataba de conducir a su grupo a través del Ponte Vecchio. —Sobre sus cabezas se encuentra la mayor obra maestra de Vasari —exclamó la guía, con profesional entusiasmo, y alzó el pompón para dirigir la mirada de todos hacia arriba. Valenza no se había dado cuenta antes, pero sobre las tiendas del puente parecía haber una segunda estructura, una especie de apartamento estrecho que recorría toda su extensión. —El corredor vasariano —anunció la guía. Hace casi un kilómetro de largo, y servía a la familia Medici de pasadizo privado entre el Palazzo Pitti y el Palazzo Vecchio. Valenza abrió los ojos como platos al recordar en qué consistía la estructura en forma de túnel que tenía encima. Hasta ahora no había caído. Conduce al Palazzo Vecchio. —Los afortunados que tienen contactos deep —prosiguió la guía— pueden acceder al corredor. Hoy en día es una espectacular galería de arte que se extiende del Palazzo Vecchio al extremo nordeste de los jardines Bóboli. Valenza no oyó lo que dijo la guía a continuación. Valenza ya había salido corriendo hacia su motocicleta. Cuarenta y uno. Cuando Langdon y Sienna entraron en la sala de vigilancia con Marta y los dos guardias, Langdon notó que le volvían a doler los puntos que tenía en el cuero cabelludo. El angosto espacio no era más que un antiguo guardarropía con un panel de ruidosos discos duros y monitores de ordenador. El aire, en su interior, era asfixiante y olía a tabaco rancio. De inmediato sintió que las paredes se estrechaban a su alrededor. Marta se sentó delante de un monitor de vídeo en el que ya se estaba reproduciendo una grabación. Se trataba de una imagen granulosa en blanco y negro del ándito visto desde encima de la puerta. La fecha sobre impresa indicaba que había sido rebobinado veinticuatro horas hasta la mañana del día anterior, justo antes de que el museo abriera y mucho antes de que Langdon y el misterioso Duomino llegaran. El guardia presionó el botón de avance rápido y Langdon observó cómo los grupos de turistas fluían aceleradamente por el ándito. Desde esa perspectiva la máscara no era visible, pero estaba claro que todavía se encontraba en su lugar, en la vitrina, ya que los turistas se detenían delante para verla o fotografiarla antes de seguir adelante. —¡Deprisa, por favor! —pensó Langdon, consciente de que la policía llegaría de un momento a otro. Se preguntó si no sería mejor que él y Sienna se disculparan y salieran corriendo, pero necesitaban ver el vídeo. Lo que hubiera en esa grabación contestaría muchas preguntas sobre qué estaba pasando. La grabación prosiguió todavía más rápido y las sombras del atardecer comenzaron a oscurecer la sala. Los turistas siguieron saliendo y entrando, hasta que la cantidad de gente comenzó a disminuir y, al fin, desaparecía por completo. Al llegar a las diecisiete horas, las luces del museo se apagaron y todo quedó en calma. —Las cinco en punto, hora de cierre. —Aumenti la velocità —le ordenó Marta al guardia, inclinándose hacia adelante en la silla y mirando fijamente la pantalla. El guardia dejó que el vídeo continuara y la hora sobreimpresa siguió avanzando a toda velocidad, hasta que, alrededor de las veintidós horas, las luces del museo volvieron a encenderse. El guardia presionó entonces un botón y la grabación pasó a reproducirse, a velocidad normal. Poco después aparecía la ya familiar silueta embarazada de Marta Álvarez, seguida de cerca por el profesor Langdon, vestido con su americana Camberley, de Tweed Harris, sus pantalones chinos y sus mocasines de cordobán. Robert pudo atisbar incluso el resplandor de su reloj de Mickey Mouse asomando por debajo de la manga. —Ahí estoy, antes de que me dispararan. A Langdon les resultó profundamente perturbador verse a sí mismo haciendo cosas de las cuales no tenía el menor recuerdo. —Estuve aquí anoche mirando la máscara mortuoria. Por alguna razón, entre ese momento y el presente, había perdido la ropa, su reloj de Mickey Mouse y dos días de su vida. La reproducción de la grabación prosiguió. Él y Sienna se acercaron a Marta y los dos guardias para ver mejor lo que sucedía. En ella, Langdon y Marta llegaban a la vitrina y contemplaban la máscara. Poco después, una amplia sombra oscurecía el pasillo a sus espaldas y, de repente, un hombre extremadamente obeso aparecía en pantalla. Iba vestido con un traje de color marrón claro, llevaba un maletín en la mano y apenas cabía por la puerta. Su prominente barriga hacía que, a su lado, incluso Marta pareciera delgada. Langdon reconoció al hombre de inmediato. —Iñaccio. —Ese es Iñaccio Busoni. Susurró Langdon al oído de Sienna. —El director del Museo de Lópera, del Duomo. —Lo conozco desde hace años. Nunca había oído que le llamaran Il Duomino. —¿Un epíteto adecuado? —respondió Sienna, en voz baja. Años atrás, Langdon le había hecho a Iñaccio varias consultas relacionadas con unos objetos y la historia del Duomo, del que era responsable. Pero una visita al Palazzo Vecchio parecía estar fuera de sus dominios. Aunque, claro, además de ser un influyente personaje del mundo cultural florentino, Iñaccio Busoni también era un entusiasta especialista en Dante. Una fuente de información lógica sobre la máscara mortuoria del poeta. Langdon volvió a prestar atención al vídeo y pudo ver que Marta esperaba pacientemente junto a la pared trasera del ándito, mientras él e Iñaccio se inclinaban sobre el cordón de seguridad para acercarse lo más posible a la máscara. Mientras los hombres seguían examinándola y discutiendo entre sí, Marta consultaba con discreción la hora a sus espaldas. Langdon deseó que la grabación incluyera audio. —¿De qué caray hablamos, Iñaccio, y yo? —¿Qué estamos? —¿Qué estamos?